Minutos finales, Berracos. Igual en 3 a 3 con la Chevy, otro empate histórico será de la Chevy. Ahora ya es todo Berracos que inclinó la balanza. Fue perdiendo siempre, se acaba de poner 3 a 3. El nube de penal anotó, y a ver qué pasa. Ahí se le fue la regalecha. Después se viene, Bajón y Sherry vs. Le Correo. Ahí está Uito, Quintas en debut. Y este hombre intentará persuadirlo, vencerlo. Y le ganas al 10 de Le Correo. A ver qué pasa en estos minutos. Y el final es la pasada.